Hay que decir que a Lidia, esta foto me encanta, porque está genuinamente asustada. ¿Qué hago aquí, no? Claro, no estoy seguro de haber acertado con esta gestión que he hecho. Es un poco, ¿por qué me fié de mi primo cuando me ofreció? A ver, hay que decir que a Lidia, digamos que la historia la conocemos casi todos. Es George Weah, que llama a Sonnes. Llama no, Sonnes, Mr. Sonnes. Soy, I am George Weah. Claro, cuando escuchas Soy George Weah. Claro, dices, escucho lo que tiene que decir. Ahora, ya tiene mi atención, ¿no? Por favor. Es que mi primo, múltiple internacional con Senegal, muchos partidos, la Ligue 1 francesa, tal, 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 está sin equipo y creo que es una buena oportunidad para que le pruebes. Entonces, bueno, pues, bueno, que venga, ¿no? Vamos a traerlo. Evidentemente en Inglaterra el tema del papeleo, pues que si hay que ir con contrato, tal, le fichan.